...del inca Garcilaso no deja de añadir su nota hispana dominante, cinto. Uno de los mayores encantos de la ciudad del Cusco nace de este símbolo de la casa española empotrada sobre el cimiento y caigo, fin de cinta. Más adelante, en su visión de Santiago de Chile nos afirma que, cinto, el héroe de Chile es la nación chilena, fin de cinta, lo que nos remite al valor que el silla daba a los araucanos, forjadores de una nación de valientes. Vuelvo a repetir que un libro como este, tan cargado de estereotipos y de preguncias sociales y raciales, no deja de ser un texto literario elegante y muy bien escrito. Y a pesar de que estemos en profundo desacuerdo con muchos de sus acertos, no por eso dejamos de leerlo con cierto placer. Tal vez esa satisfacción que suscita lo que nos desafía sin herirnos, lo que nos permite una respuesta digna frente a un pensamiento que es el negro. Revisando algunos de estos estereotipos encontramos esta alusión al negro que llega de África. Cito. Y entonces las iglesias y templos, las calles y las plazas se llenaron de negros que traían del África su música, su sensualidad, su pereza y su alegría. Fin de cinta. Dentro de la idealización del mundo americano no se le ocurrió nunca a Caballero Calderón pensar que el concepto de pereza podía deberse a las enfermedades, al maltrato, a lo infernal del clima del trópico, al exilio forzoso, a la profunda depresión que deberían cargar estos pobres seres desamparados de sus dioses. No, los negros son perezosos, diría el amo español, criollo, y la expresión trabajar como un negro no tenía nada que ver desde este punto de vista con la pereza innata del negro. Lo interesante de este libro es que en su busca de su pensamiento globalizante se torna contradictorio en sí mismo. Las partes, en su afán de verismo y fidelidad a un pensamiento preconcebido, anulan el todo. Veamos este ejemplo en la comparación del mestizo y el mulato, estas dos formas de hibridación que tanto llamaban la atención a un descendiente puro de castellanos como era Caballero Calderón. El mestizo es un hombre ensimismado que ha trocado la sumisión del indio en dulzura hipócrita y la inteligencia desprevenida del blanco en marrullería calculadora. El mulato es pendenciero y el mestizo torvo. El uno es ágil y vivaz y el otro calculador y lento. El primero es ardiente como un valle del trópico y el segundo es frío como un páramo de la cordillera. Los dos son inteligentes, pero ninguno es capaz del esfuerzo continuado y ambos perdieron en la mezcla la tesonera voluntad del blanco. Como se puede ver, los fragmentos que citamos no necesitan rosas. Ellos mismos son su propia crítica y cargan en sí su explicación. Es por esto que al encontrarnos con la visión de Buenos Aires y de Río de Janeiro, ciudades majestuosas con su ardiente población autóctona, pero plagadas de inmigrantes europeos, ellas, cito, se abren sobre la tierra como flores tempranas de lo que será la América del porvenir. Indecida. Es admirable la confusa claridad del pensamiento del caballero Calderón. Sin embargo, no todo está dicho. Hay un momento cuando nos describe el mundo de la selva en que la agudeza y la profundidad del pensamiento del caballero Calderón nos sorprenden al máximo, casi de no creer lo que estamos leyendo. Veamos algunos de estos ejemplos. Pero en ella, la selva, hay algo más que la soledad gustiosa poblada de enemigos invisibles que acechan en la sombra y dan al hombre la medida exacta de su espantosa miseria. Algo más que el sopor del mediodía que riega un veneno letal por todo el cuerpo, paralizando en el hombre el deseo de la acción, más que la melancólica desesperación de la tarde, cuando la muerte del sol que se incendia y naufraga en un remanso del río se apodera del corazón una tristeza infinita y el sentimiento de la soledad se hace más presente y punzante y es la predisposición al milagro y la tendencia mental a aceptar incondicionalmente lo maravilloso. Ustedes comprenden que mi sorpresa fue muy inmensa porque recordé de inmediato este poema de Álvaro Mutis titulado Soledad y del cual cito, cito Mutis. En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles rodeado del húmedo silencio de las vastas hojas del banano silvestre conoció el Gaviero el miedo de sus miserias más secretas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras sus años llenos de historias y paisajes. Toda la noche permaneció el Gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en las girantes aguas de la demencia. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva. Pintecita. Es obvio que Mutis debió conocer este libro en sus años de juventud en Bogotá y especialmente si recordamos que fue el mismo caballero Calderón quien lo llevó a trabajar en una publicación bogotana en la década del 40. Ahora bien, si leemos con cuidado la parte final del texto de Calderón, que hemos citado que dice y la tendencia mental a aceptar incondicionalmente lo maravilloso. Encontramos que lo maravilloso se manifiesta directamente como el resultado de ese encuentro con lo real. Fue en 1949 cuando Alejo Carpentier en el reino de este mundo desarrolló la idea de lo real maravilloso que tanta fama le daría. No podemos durar que Calpentier conocía desde su publicación este libro que circuló con mucho éxito por América y España. Todo este capítulo del libro titulado El alma de la selva es excelente. En uno de los pasajes caballero Calderón nos habla de las islas en los grandes ríos de la selva. Cito. La vida de las islas es maravillosa. Nacen o crecen, remontan las corrientes de los ríos, es decir, navegan. Y lo mismo puede morir de una súbita inundación que transformadas en el fondo de una laguna. La forma, un brazo que se desprende del río para reunirsele más lejos. La fuerza de la corriente va depositando limo, tierra, arena y detritos vegetales. En la parte de la isla que le opone un obstáculo y por la parte opuesta el río le va lamiendo la cola, la va socavando, mordiéndola o mejor chupándola de manera que la isla comida por debajo y alimentada por arriba remonta a las aguas lentamente y su movimiento de traslación puede ser apreciado en el curso de unos cuantos años. Más allá del tono sensual que encontramos evidente en este texto, la prosa de Caballero Calderón va a lo altamente proético dándole vida a esas islas que van por los ríos de la selva. Un paso más y estamos en lo real fantástico o por qué no lo real maravilloso. Le damos esta cita. El viajero acaba por confundir lo verdadero, lo que ha sido objeto de investigación por los sabios con lo imaginario, lo objetivo con lo subjetivo y lo recordado con lo que es apenas un sueño. Si es verdad que existen plantas carnívoras devoradoras de pájaros e insectos, pues el viajero las puede ver adentrándose unos cuantos pasos en el bosque, ¿no será verdad también que el espíritu del río es una serpiente gigantesca que en los inviernos se sale de madre, devora cuando topa su encuentro, se alimenta de islas, brama como un huracán en los cesteros y al cabo, hastiada y harta, se acuesta a dormir a la orilla del río? Fin de cita. Se podría arguir que estas visiones de lo fantástico ya estaban en la mente de los conquistadores y sus cronistas, que lo fantástico venía entreverado en la mentalidad medieval de los españoles y que lo mágico rondaba silvestro en la profusión de ritos y creencias religiosas de los indios luego de los africanos y esto es cierto. Sin embargo, lo que torna interesante este texto del caballero Calderón es que todavía no había sido incorporado a la literatura como fuente nutricia y fundacional en su tiempo. Necesitamos de la presencia posterior de narradores como Asturía, Carpentier, García Márquez, Rulfo y hasta ciertos puntos fuentes para ver que estas ideas iban a fecundar lo que se denominaría el punto de la novela latinoamericana. Y ya hemos citado a Mutis que prescindiendo de lo fantástico nos lleva a lo real como parte de lo maravilloso y Macroel el Gaviero es portador de esa fiebre que bordea la demencia, es decir, lo que nos lleva al límite del sueño y la realidad. Hemos añadido como comentario a este fragmento que la idea de una serpiente inmensa, fantástica, está al fondo de los sueños alucinados de los bebedores de ayahuasca en el Amazonas.